¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es? Hasta ahora no conozco a Israel. Eso me tiene muy apenada. ¡Pero Wendy, eso no es problema! ¡Yo te llevo! ¿De verdad? ¡Super Vivian, eres lo máximo! Un poquito nomás. Bueno Wendy, entonces Israel, allá vamos ¿Qué te parece? Está super Bueno, ya estamos aquí Ahora hay que pasear por la ciudad Hay que preguntar a alguien que nos ayude Hey señor, ¿podría ayudarnos? Aleluya, no puedo creerlo Es Super Vivian y Wendy Zulka en nuestro país Vaya, no sabía que éramos tan conocidas Claro, tus aventuras las seguimos por YouTube Y ni hablar de la tetita, esa canción la canto está en la ducha ¿Pero qué las trae por acá? Mi amiga Super Vivian me trajo para conocer su bello país ¿Usted podría guiarnos? Será un placer para mí, síganme ¡Qué emoción! Wendy, qué barbón es ese señor, ¿no? Pregúntale por qué se la deja tan grande Ay, qué roche, mejor pregúntale tú No tú Tú mejor No tú Tú, tú Señoritas, les pedí que me sigan ¿Ya ves? ¿Y los peces? Eso simplemente flota Así es Mira, aquella persona está encima del agua sin flotador Vaya, qué buena vida Este mar muerto está bravazo Ahora vamos a Jerusalén Jerusalén? Esa ciudad es en la que estuvo Jesús Así es ¡Guau! Ya me está gustando esto, ¿eh? Vamos. Oye, pregúntale de su barba. No, Super Vivian, me da roche. ¿Cuál roche? Pregúntale tú. ¡Chicas, apúrense! ¿Qué tal, genio? No te rías, Wendy. Ya, ya. ¿Qué tal, muro? Este es el muro de las lamentaciones. ¿Cómo? Vaya nombrecito, ¿ah? ¿Qué? No entiendo. ¿La gente viene a llorar? A ver, les explicaré mejor. Este fue el templo del rey Salomón. Cuando el general Tito con sus legiones destruyó el templo, solo esta parte quedó en pie. Tito dejó el muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea. ¡Ay, quién mal es el general Tito! A ver que se meta conmigo lo reviento. ¿O sea que desde esa época la gente viene a llorar aquí? No necesariamente, mi querida Wendy. También se lee el libro de los Salmos y se realizan ceremonias. Las alabanzas y peticiones son continuas. Bueno, todos somos cristianos y debemos tener un lugar para estar más cerca de Diosito. ¡Claro, Sor Wendy! Así tiene que ser. ¡Ay, Sor Vivian! ¡Qué chistosita que eres! Bueno, chicas, sigamos. Ahora vamos a Tel Aviv. ¡Pucha, sí! Hay que regalarles afeitadoras. ¿Te diste cuenta? Todos son barbones aquí. ¡Señoritas, les pedí que me sigan! ¡Ya, ya, ya! Bueno, llegamos a Tel Aviv. ¡Qué lindo el lugar! Todo es de color blanco. Por eso se le conoce como la Ciudad Blanca. Amigo, no te equivoques. La Ciudad Blanca es Arequipa. ¿Arequipa? ¿Qué cosa es Arequipa? Arequipa es una provincia del sur de Perú. Tiene una comida riquísima. Entre ellos, el adobo, pastel de papas, queso helado, el pan de tres puntas, el caldo blanco. ¡Uf! Mejor ni te sigo contando. Algún día iré por allá. Pero, ¿por qué le dicen Ciudad Blanca? ¿También es de color blanco? Bueno, una razón es porque la ciudad está hecha en su mayoría de sillar, que es una piedra volcánica de color blanco. Y otra porque en la ciudad no hay ninguna basurita en el suelo. La ciudad es limpia y si encuentras alguna basurita es porque la dejó un limeño. ¡Mentira! ¡Ay, Supervivia! No puedes con tu genio. ¡Vas a confundir al señor! Bueno, bueno. Tel Aviv es el centro de la economía israelí. El estilo característico de la ciudad es el Bauhaus. ¿Bauhaus? Ahora sí que no entiendo nada. ¡Ay, señor! Háblenos en castellano, que no entendemos ni Michi. Si se dan cuenta, las casas son como pequeños edificios con forma de caja y techo blanco plano. A eso se llama estilo Bauhaus. ¡Como la casa de mis muñecas! ¡Claro! La casa de mi Barbie era parecida, pero tenía color rosado. Bueno, chicas. Ahora que conocen más de Israel, quiero regalarles estas cadenitas de oro con la estrella de David. ¡Gracias, señor! Bueno, nosotros también queremos regalarle algo. Tome esto. ¿Qué es eso? Una afeitadora. ¿Qué? ¿Quieres que me rasure la barba? Pero un poquito nomás. ¿Qué estás diciendo, jovencita? La barba no nos las podemos cortar. Va en contra de nuestros principios religiosos. Mil disculpas, señor. No sabíamos que sus barbasas eran tan importantes para ustedes. Está bien. Señor judío, le agradecemos mucho por habernos ayudado en este recorrido por su tierra. Por eso queremos regalarle otra cosita. Tampoco me regalen tijeras, por si acaso. Este judío es más hot. ¿Cómo? ¡Jocoso, jocoso! No, señor judío, le vamos a regalar una canción. Pues eso sí me gusta. ¿Para ustedes con mucho cariño? En tus tierras bailaré. Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Las superestrellas de la canción popular. Juntos, por un mensaje de amor e igualdad. La pequeña Wendy. La pequeña Wendy. Caminando por Israel, un amorcito encontraré. Cariñito, amorcito, vamos, 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 vamos a cantar. Israel, Israel, que bonita es Israel. Israel, Israel, que bonita es Israel. Israel, Israel, de tus tierras no hay la ley. Israel, Israel, que bonito es Israel. ¡Súper, bien! Madrecita, madrecita, que bonito es Tel Aviv. Con tus estrellas y su lunita, en Tel Aviv yo bailaré. Israel, Israel, que bonito es Israel. Israel, Israel, que bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel, que bonito es Israel. Ay, papito, si tan solo pudieras ver este lugar. Esta gente, estos sabores. Para todo el mundo, niños, ancianos, maestros, pescadores y futbolistas. Estrella, famoso, panadero, agricultor. Sin prejuicios, el amor juega por las penas de todos. Acércate, Israel, Latinoamérica. Acércate a Latinoamérica, Israel. ¡Suscríbete a Latinoamérica! 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 Israel, Israel, que bonito es Israel ¿Por qué estás triste? Si hoy es el día más lindo de todos Es que mi papito no está conmigo, lo extraño mucho Cuando era más niña dejó este mundo y hoy me hace mucha falta Wendycita, tu papá está mirándote, él nunca se ha ido de tu corazón Está en tus recuerdos y él está hoy con Diosito para celebrar este día con todos ¡Vamos, párate! Hay que darle su mensaje a todos los niños ¡Tienes razón! A ver, empezamos, un buen mensaje, ¿eh? Ya, tú me avisas Uno, dos, tres Cada Navidad es un sentimiento de amor compartido Pues un día como hoy, nació el niño Jesús Dando esperanza y alegría a toda la humanidad La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior Y que motiva en nuestros corazones los sentimientos más nobles Y la esperanza por un mundo mejor ¡Feliz Navidad, Perú! ¡Feliz Navidad, América! ¡Feliz Navidad a todos! Tu rebaño va donde va Pan Torcillo Voy a... ¡Feliz Navidad,wier! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.